de la cooperativa de las ciencias electrónicas y a Tomás de Lara, ex ceo de director de TEN de España y ahora profesor de NELIE. Y espero que lo disfrutéis. ¿Empiezo? Hola, hola muy buenas. Bueno pues os cuento un poco primero para que me ubiquéis. Yo hace no tanto estaba estudiando aquí, programación, ingeniería informática y mi viaje ha sido curioso, ha sido interesante. Yo era desarrolladora, a mí me encantaba programar, estuve trabajando, estuve de becaria en la universidad, en el departamento de investigación, he estado en varias universidades y probé el mundo corporate también, probé a trabajar en una gran empresa y nada de lo que probaba realmente me llenaba. Era una de esas motivadas de la vida que de verdad le gustaba la carrera y que quería construir cosas chulas. Y bueno pues por casualidad en una charla que se montó además aquí en... Ah no, se montó en la autónoma. Descubrí el mundo de startup, que bueno supongo que habréis oído hablar de eso mucho, pero uno de los problemas que tenemos es que se habla mucho, pero mucha de la gente que habla de ello no entiende de lo que está hablando, con lo cual hay mucha confusión sobre lo que es o no es una startup. Entonces os digo, una startup es un proyecto de base tecnológica innovador y con alto potencial de crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la tecnología está... lo que se puede hacer con la tecnología está avanzando muchísimo más rápido que la capacidad de la sociedad para absorber esa innovación tecnológica y lo que se puede hacer con esa innovación tecnológica y hay gente, que es la punta de lanza, que se dedica a pensar cómo aplicar esa innovación tecnológica, esas posibilidades de la tecnología en productos que mejoran la vida de la gente o que mejoran la eficiencia de la forma que tenemos de trabajar o de hacer cosas. ¿Eso qué quiere decir? Pues por ejemplo, tenemos a WhatsApp, por ejemplo, que llegó en el momento justo, en el momento correcto. Antes de WhatsApp se hicieron otras apps de mensajería, pero WhatsApp llegó en el momento apropiado. O... básicamente una startup lo que hace es crear ese producto, pero no solamente crear el producto, sino conseguir que tenga una gran adopción. Y normalmente la parte más complicada no es tener la idea, sino conseguir que la gente la quiera usar y entender cómo la sociedad está preparada para usarla. Por eso el timing es vital. Entonces, por ejemplo, os pongo otro ejemplo. Antes de que existiera Wallapop, vimos en mil intentos de hacer una app o de hacer una... antes incluso plataforma web de intercambio de artículos de segunda mano. O sea, la idea que es artículos de segunda mano... Un montón de gente en España la intentó ejecutar, un montón de gente en otros países la intentó ejecutar, pero cuando llegaron los de Wallapop, pues la ejecutaron con los recursos adecuados, con el mensaje adecuado y en el momento adecuado, cuando justo la adopción de los smartphones estaba en el momento apropiado para que la gente pudiera usarla y realmente fuera útil. Bueno, y no voy a extenderme más porque yo creo que es interesante... a lo mejor os estoy contando cosas que ya sabéis o a lo mejor tenéis dudas sobre esto. También dependiendo de cada uno. Entonces, lo que os quiero contar un poco es... El mundo startup es bastante interesante como salida profesional. No es para todo el mundo, pero hay gente que le encanta. Y he llevado a una escuela de startups durante tres años y me he encontrado con mucha gente que está más o menos en la misma situación que vosotros intentando montar startups. Y el mejor consejo que os puedo dar es, antes de pensar que vuestra idea es súper original y súper estupenda y que vale muchísimo, os recomiendo que intentéis investigar quién está intentando hacer cosas parecidas no solo en España, sino en todo el mundo. Porque normalmente las primeras ideas que tenéis no suelen ser la idea definitiva y no pasa nada. Si os metéis en el mundillo y si intentáis ver lo que están haciendo en otros sitios, conseguiréis evolucionar la idea o descartar la idea y encontrar otra. Intentar primero ver de verdad si la idea que tenéis es tan original. Porque mucha gente que empieza montando startups recién salido de la universidad tiene las mismas ideas siempre. Es una app para salir de fiesta, una app para Erasmus, una app para aprender inglés. Es que, en serio, como el 90% de la gente tiene las mismas ideas. Y en realidad es difícil que tengamos ideas originales si no hemos mirado primero lo que se está haciendo antes. Mi consejo también es, si queréis crear algo nuevo, intentar mirar la tecnología más nueva que hay e intentar pensar aplicaciones de esa tecnología para crear cosas que no existan. O sea, no penséis, ah, yo voy a ser el Airbnb de no sé qué. El Airbnb de no sé qué o el Uber de no sé qué, probablemente hay 300 personas que se les ha ocurrido la misma idea. Porque es fácil tener esa idea. Y bueno, más allá de eso, os cuento. Yo he llevado Tetuan Bali, que es una escuela de startups que se dedica a enseñar a gente como vosotros cómo montar una startup, como os decía, durante varios años. Así que puedo responder si tenéis dudas sobre cómo montar una startup. También, otra cosa que os recomiendo es que os planteéis la salida de trabajar en startups no montando una startup directamente, sino yendo a trabajar en una startup. Y ahí os puedo decir que hay gente que tiene experiencias muy diferentes. O sea, una startup es una empresa y ahí depende mucho de cómo son los fundadores. Entonces, hay gente que tiene su primer trabajo en una startup y es una experiencia maravillosa y no quiere trabajar en ninguna otra cosa más. Y hay gente que se encuentra en una startup en la que se trabajan muchísimas horas y no se sienten realmente... no se sienten que les rente o que les compense y salen echando pestes de las startups. Yo os recomiendo que preguntéis a amigos que hayan trabajado en esas startups y veáis cuál es la que a vosotros os encaja. Porque de verdad que hay sitios maravillosos donde trabajar, que podéis aprender muchísimo, que podéis desarrollar una carrera profesional fantástica y además, si luego queréis montar una startup, el haber tenido un trabajo en una startup un año o dos os da una perspectiva de cómo funcionan de verdad que vais con mucha ventaja con respecto a la gente que nunca ha visto una startup y quiere montar una. Luego, más allá de eso, mi trabajo en la Asociación Española de Startups somos básicamente el sindicato de las startups. Nos dedicamos a defender los intereses de las startups, somos una asociación y nuestros socios son fundadores de startups. Entonces, ¿qué nos dedicamos a nuestro trabajo del día a día? Pues mucho de lo que, según he visto el programa, os han enseñado aquí. Que si LOPD, que si copyright, neutralidad en la red... Lo que hacemos es intentar entender todos los debates que está habiendo en Bruselas y en España sobre la legislación para saber a las startups qué es lo que se está debatiendo y qué es lo que nos estamos jugando para poder tener una estrategia conjunta y saber cuál es la postura de las startups sobre este tema o este otro. Y es muy importante porque el problema de toda esta legislación es que muchas veces no se tiene en consideración los proyectos pequeños cuando se hacen. Y existen muchos lobbies organizados de pymes, pero sin embargo, de proyectos tecnológicos innovadores no hay apenas. Y es curioso, pero en España el gobierno y la administración no entienden bien qué son las startups. No entienden, por ejemplo, que mucha gente crea un proyecto en su casa, no crea la empresa porque no quiere pagar la cuota de autónomos todos los meses, porque es absurdo pagar una cuota de autónomos todos los meses cuando todavía no sabes cuándo vas a ingresar. Para desarrollar una app no necesitas estar pagando impuestos. Pagarás impuestos cuando empieces a ingresar. Y hay muchísima gente que tiene startups, pero sin embargo no tiene la empresa constituida todavía. Cosa que por cierto os recomiendo. Con la legislación actual no tiene sentido constituir la empresa en España. Es absurdo. Es una muy mala idea empezar a constituir la empresa cuando empecéis a facturar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay muchísima gente que tiene startups y figura como que están en el paro. Entonces, no tenemos cifras de cuántas startups hay en España y es muy difícil convencer a los políticos de que existimos, de que es importante y de que tienen que apoyar a esas startups porque si no, no las dejan crecer. Es muy complicado hacer crecer startups en España. Bueno, se puede, se puede, pero es complicado. Y por eso también es importante asociarse, ayudarse mutuamente y impulsar el ecosistema porque juntos pues es más fácil. Bueno, y no me entretengo más. Supongo que tendréis preguntas. Luego en el turno de preguntas os respondo a todo lo que queráis. ¿Cómo? Sí. A ver, ¿dónde está el clicker? Bueno, este fin de semana, cuando empecé a trabajar en esta conferencia, me acordé que yo hace 20 años estaba sentado donde estáis sentados vosotros ahora. Y la verdad es que ya tenía gran parte de la conferencia preparada y pensé, la voy a cambiar. La voy a cambiar porque realmente, cuando vi lo que había preparado, dije, a mí hace 20 años, todo esto que yo había preparado no me hubiera ayudado tanto como lo que os voy a contar. Mi intención en esta conferencia es contaros lo que a mí me habría gustado que me hubieran contado hace 20 años, donde estaba sentado exactamente donde estáis vosotros ahora. El caso es que cuando la Universidad Complutense me llamó, me dijo, oye, puedes darles, van a terminar la carrera este año, y nos gustaría que les dieras una conferencia de orientación profesional. Y ayer pensaba, bueno, en lo aparente voy a hablar de orientación profesional. Aparente. Me fui a la RAE ayer y vi cómo lo definía. Entonces dice, bueno, aparente que parece y no es. La definición de la RAE es que parece y no es. Porque en realidad, parece que os voy a hablar de vuestra orientación profesional, pero de lo que realmente me gustaría hablaros es de vuestra felicidad. Porque yo, en estos últimos 20 años de carrera, me he dado cuenta que es imposible separar la carrera profesional de nuestra felicidad. Con lo cual, hoy, de lo que realmente os voy a hablar es de vuestra felicidad. Y el hecho es que para vosotros, en breve, este carné va a ser historia. Estáis todos en último año de carrera y posiblemente estáis absolutamente perdidos. Posiblemente no tenéis ni idea de qué vais a hacer en los próximos años, en vuestro futuro. Pero bueno, tenéis la suerte de ser millennials. El caso es que a mi generación se le llamó generación X. No sé si lo sabíais o no. Sí. Y a la vuestra se os ha llamado, se os ha denominado millennials. Y el caso es que sois un colectivo, sois un grupo de gente, en algunos aspectos muy diferentes a mi generación, a la generación X. Y sinceramente, mi generación, a día de hoy, está aprendiendo muchísimo de vosotros. Los millennials habéis sido, como quizás sabéis, ampliamente criticados por un estilo de liderazgo que se está quedando obsoleto. El caso es que las críticas que yo oía cuando era director general, luego os contaré, de otros managers, era que es que, bueno, que es que tenéis déficit de atención, que es Instagram, que es Twitter, que es Facebook. Críticas. Todo eso, no sé si será verdad o no. Lo que yo vi que era absolutamente cierto es que en lo que sois diferentes a mi generación es que sois más rebeldes, es que no os conformáis. Y es que a ese estilo de liderazgo que estáis dejando obsoleto le habéis plantado cara. Yo a la gente de mi equipo, que eran millennials, me quedaba absolutamente impresionado. Cuando de repente se plantaban y decían, yo me voy de esta compañía, porque a estos líderes les importa más el próximo cuárter, el próximo trimestre, que mi vida. O les importa más el próximo trimestre, el resultado del próximo trimestre, que cómo voy a ser de feliz yo el próximo año. Y os plantasteis y muchos se fueron. Y a mí eso me dejó sorprendido. El caso es que yo, inspirado por vosotros, hice un cambio hace un año bastante radical en mi carrera profesional. Que posteriormente os contaré. Pero, ya os digo, inspirado por vosotros y la lección que me disteis a mí, fue que había que cambiar dinero por sentido. De repente los millennials, esos jóvenes rebeldes que tienen un déficit de atención, que están con Instagram, con Facebook, que nadie sabe muy bien lo que quieren, que si ya os digo ese estilo de liderazgo obsoleto clasificaba de ingestionables, de repente yo os veo como que sois la semilla de un cambio profundísimo en la sociedad a través del estilo de trabajo. Y bueno, el caso es que vosotros, antes comentaba con Samer, algunos en unos meses, otros se alargarán un pelín más y serán unos meses más, pero el caso es que todos en breve vais a terminar la carrera. Y a lo primero que uno se enfrenta cuando termina la carrera es a tomar decisiones. De repente hay que decidir. Y tomar decisiones no es fácil. Porque claro, vosotros ahora tenéis 22, 23 años. Yo tengo 42, cumplo 43. Y en los 20 años que os saco, y a lo largo de mi carrera, y a lo largo de mi vida, me he dado cuenta que hay decisiones que se escriben en minúsculas. Son lo que yo llamo decisiones en minúsculas. De esas tomamos a la semana todos 100. Pero, sin embargo, en una vida de 80, 90 años, hay 5 o 6 decisiones en mayúsculas que darán forma a lo que va a ser nuestra vida. Fijaros en esta frase, se ve pequeña, y está en inglés, porque es un juego de palabras que a español no se puede traducir, pero básicamente dice We all make choices in life, but in the end, our choices make us. Ellos tienen la suerte de que las dos acepciones del verbo make se pueden utilizar en esta frase. En cualquier caso, como todos habláis inglés, básicamente lo que dice esta frase es que aunque nosotros tomemos las decisiones, esas decisiones son las que van a dar forma a nuestra vida. Yo recuerdo que en el año 2015 me fui a pasar el verano a tarifa y en el año 2008, cuando vivía en el Silicon Valley, había empezado a escribir un diario. En realidad, ni mucho menos escribía todos los días, escribía cuando me lo pedía el cuerpo. El caso es que en el verano del 2015 llevaba unas ciento y pico páginas y decidí imprimírmelas. Y me las llevé ese verano, que iba a estar más relajado, y bueno, y en verano, después de hacer windsurf, cuando tenía más ratillos, pues me iba leyendo las ciento y pico páginas que llevaba escrita en aquel momento de mi diario. Cuando terminé, algo que me sorprendió muchísimo fue que todo lo que había en ese momento en mi vida, tenía 40 años, verano de 2015, todo lo que había en mi vida lo había decidido yo. En aquel momento era director general de Trenmicro, estaba haciendo windsurf en Tarifa, la ropa que llevaba, dónde vivía, qué comía, pa, pa, pa y pa. Todo lo había decidido yo. Con lo cual, como eso me marcó bastante profundamente, pensé, bueno, pues entonces ahora lo único que tengo que hacer para crear la vida que quiero, que estoy viendo en mi interior, es tomar decisiones. y tomé una serie de decisiones que han cambiado totalmente el rumbo de mi carrera. Los antiguos, cuando tenían que tomar decisiones importantes, dejadme que os lleve al Templo de Apolo en Grecia. Como quizás algunos sepáis, en el Templo de Apolo había un oráculo, el oráculo de Delfos. Y el caso es que los antiguos sabios y gobernantes, cuando tenían que tomar estas decisiones que en el marco de esta conferencia vamos a llamar decisiones en mayúsculas, se iban a consultarlas con el oráculo. Nosotros, quizás, no tenemos la suerte de tener ese oráculo. Pero yo este fin de semana, preparando la conferencia, pensaba, bueno, quizás la mitología griega o estos textos, esta tradición que nos ha llegado, quizás hablaban con un carácter simbólico. Y yo, en mis devagaciones, este fin de semana, pensaba, oye, quizás el oráculo, lo que ellos llamaban el oráculo de Delfos, lo llevamos todos incorporados de serie. Y está aquí. Quizás para todos nosotros, nuestro oráculo de Delfos sea nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón sabe exactamente quiénes somos y exactamente qué debemos hacer. El caso es que vosotros ahora tenéis 22 o 23 años. Y vosotros, nosotros, Samer, y Carmen y María, todos los que estamos aquí, y todo ser humano, ha sido dado de un tiempo, de una etapa. Y no es por casualidad que hayáis nacido cuando habéis nacido, que hayáis estudiado informática y que seáis hijos de quienes seáis hijos. Y ni mucho menos es casualidad que hayáis venido con una serie de talentos y con una serie de dones. El caso es que quizás hemos sido dados de un tiempo, de una etapa para cumplir una misión. Y el que realmente sabe lo que queremos y en quién nos tenemos que convertir es este. Es nuestro corazón. Con lo cual, os animo a que escuchéis a vuestro corazón. Os animo a que busquéis y encontréis vuestra vocación. Vocación, el significado etimológico de vocación es escuchar a la voz interior. Y es verdad, vocación viene de vocare, que significa llamado. Y tenemos aquí un corazón que nos está llamando continuamente a ser quien realmente somos y a hacer lo que realmente queremos hacer. Pero mi experiencia en los últimos 20 años, mi experiencia en primera persona desgraciadamente, es que hacemos todo lo que podemos por callar esa voz, por ahogarla, por no escucharla. Y de verdad que lo he vivido en mí y lo he visto a mi alrededor continuamente. Especialmente en España. Fijaros que los años que pasan en Silicon Valley, ahí, quizás por el ecosistema y, no sé, por la mentalidad que tienen, se atreven mucho más a escucharse, a escucharse a su corazón y a seguirle. Aquí en España hacemos todos verdaderos esfuerzos por no escuchar a nuestro corazón. Y este fin de semana, mientras preparaba esta conferencia, me preguntaba a mí mismo, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos estos esfuerzos por callarle? ¿Por no escuchar esa voz interior? Y llegué a la conclusión y de verdad que estoy absolutamente convencido que es porque nos da miedo. Porque ser quien realmente somos y hacer lo que realmente tenemos que hacer, seguir nuestra vocación, da miedo. Especialmente a la gente de la generación X. Tenemos la suerte de que venís vosotros y los millennials sois muchísimo más valientes y no solo estáis desafiando el estilo de liderazgo obsoleto que trabajaba para una junta de accionistas que lo único que quería era aumentar la facturación un 20% y habéis llegado a los millennials y habéis dicho señores accionistas, ustedes quieren aumentar la facturación un 20% pues se vienen ustedes y la aumentan ustedes. Pero ustedes no juegan con mi vida. Como luego va a haber un turno de preguntas dejarme que os cuente también brevemente pues qué he hecho. Yo básicamente como os comentaba estudié en la Complutense, estudié físicas, en aquel momento no había informática en la Complu, me especialicé en cálculo automático en la rama de computación, luego hice en lo académico, hice un máster en la Politécnica, después en el tiempo que estuve en el Silicon Valley hice unos estudios en Stanford de Psychology of Peak Performance, Psicología del Alto Rendimiento, porque toda mi vida me ha interesado mucho el deporte y los equipos, el desempeño en equipos de alto rendimiento y en lo profesional pues empecé a trabajar en Oracle que ya os digo, terminé la carrera, nunca se me olvidará y estaba absolutamente perdido. Como quizás vayáis a estar vosotros, no lo sé. Vamos, estoy convencido de que la mayoría de vosotros cuando terminéis vais a estar perdidos porque es lo normal y el caso es que bueno, pues yo empecé a trabajar en Oracle. Después, así las cosas más significativas que hice fue pues cofundar una startup de ciberseguridad como decía Carmen, pues el ecosistema que hay en España, en el ecosistema que hay en España quizás es más complicado con lo cual decidí irme al Silicon Valley porque vi que había un ecosistema de venture capitalist, de talento, de universidades, de conocimiento, de gente que era más propicio para emprender y bueno, y después, y ahí estuve unos años, a la vuelta del Silicon Valley los últimos cinco años he sido director general para España y Portugal de Tren Micro, una multinacional pues de casi dos billones de facturación a nivel mundial, con lo cual tengo un perfil un poco mixto. He trabajado para empresas cotizadas y muy muy grandes y también he trabajado pues en empresas muy pequeñas y de hecho, hace un año desgraciadamente decidí escuchar a mi corazón y os soy sincero cuando os digo que hice verdaderos esfuerzos por no escucharle porque de repente me empezó a decir oye Tomás, Tomás, que esta etapa, que esta aventura de ser director general de Tren Micro se ha acabado o ya no, ya no quiero y tú tampoco y él me decía tú lo sabes y tú tampoco quieres ya han sido cinco años muy buenos pero ya se ha acabado esta etapa ya tenemos que saltar a la siguiente aventura. Claro, yo en aquel momento tenía una posición en el mercado buenísima, me hicieron director general con 35 años, era el director general más joven de mi sector, pues tenía una situación económica muy buena y de repente le decía a mi corazón pero tío, no me hagas esto, o sea, con todo el esfuerzo y el trabajo que me ha costado llegar hasta donde he llegado, no me hagas esto, no me digas que tengo que volver a empezar de cero y él se puso pesado y me dijo toca volver a empezar y bueno, pues en eso llevo este último año. Yo lo que realmente quiero ser ahora es conferenciante y profesor con lo cual pues en el último año me he dedicado a dar conferencias por todo el mundo, he dado conferencias en más de 25 países el año pasado que era algo que ni siquiera yo podría haber soñado y soy profesor del instituto de empresa con lo cual pues también os digo que la única fuerza que puede vencer al miedo es el amor y suena súper cursi y más si tengo 23 años o 22 años pero si queréis cambiar amor por lo que me gusta lo que me llena lo que me interesa entonces por favor cuando terminéis la carrera si lo que os apetece es montar una startup y no cotizar porque todavía no queréis pagar la cuota autónomo hacerlo si lo que os apetece es iros al Silicon Valley y cofundar una startup de ciberseguridad como hice yo hacerlo si lo que os apetece es dar conferencias hacerlo por lo menos intentarlo pero escucharos y hacer lo que por mucho miedo que dé en el ecosistema actual por mucho miedo que dé intentar hacer lo que os gusta lo que os llene lo que os interesa aquello por lo que sintáis amor una de las grandes lecciones que he aprendido en mi vida fue en este edificio este edificio posiblemente no lo conocéis es el único edificio bueno os doy una pista está en el downtown de Palo Alto y es el único edificio de todo California que tiene siete plantas yo cuando me mudé al Silicon Valley en el 2006 evidentemente lo primero que tuve que hacer fue aterrizar y buscar una casa entonces elegí este edificio en la primera en primera instancia porque porque era el único edificio en California que encontré en el Silicon Valley que encontré de mini apartamentos que alquilaban mes a mes con lo cual dije bueno es que es perfecto es perfecto me meto aquí mientras busco casa y estuve buscando casa lógicamente llegas a yo en el Silicon Valley en el 2006 cuando aterricé previamente no había estado nunca ni un fin de semana y entonces no conocía absolutamente nada con lo cual llego al edificio me pongo a vivir y tardé unos cinco meses en encontrar la casa en la que posteriormente viví tres años bueno todos los días salía y entraba por esta puerta y todos los días pasaba por el lo que ellos llaman el basement que era el bajo del edificio el bajo de edificio en realidad no estaba preparado para tener empresas pero había una empresa había una startup y esa startup estaba ahí básicamente porque estaban empezando eran 20 personas que estaban emprendiendo juntos y no tenían ni idea a dónde les iba a llevar esa aventura y yo durante cinco meses entraba y salía cuatro o cinco veces al día iba a trabajar quedaba tomando una cerveza me iba a hacer surf me iba a la playa lo que tocara pero mínimo entraba y salía de mi casa cinco o seis veces todos los días y cinco o seis veces todos los días pasaba en frente de la puerta de esa startup yo nunca supe a qué se dedicaban pero lo que siempre veía era salir a chicas muy guapas y a y a chicos muy modernos con el pelo largo con un tatuaje con el pendiente la cauzadora de cuero la Harley entonces yo en mi mente pensé bueno pues seguro que es una agencia de modelos bueno pues un día saliendo con uno de mis mejores amigos españoles del valle se llama Aarón Blanco un día salía con Aarón íbamos por el portal y le dije Aarón tío por cierto esta empresa ¿tú sabes a qué se dedican? y me dice me dice ¿conoces MySpace? y le digo ah sí sí MySpace sí sí les conozco me dice pues soy una red social de esas y pensé me interesa menos todavía que la agencia de modelos el caso es que cuando yo fui al Silicon Valley en ese momento en el 2006 había 180.000 millonarios 180.000 millonarios todos por empresas tecnológicas con lo cual una de las cosas que me dije a mí fue bueno Tomás sé listo y estate atento porque es casi imposible que viviendo aquí el tiempo que voy a vivir los años que voy a vivir va a ser casi imposible que no se me crucen varias oportunidades yo en aquel momento tenía 30 años y mi objetivo era hacerme millonario no os voy a engañar era ganar muchísimo dinero era joven y estaba confundido ahora mis objetivos sinceramente son otros pero en aquel momento es lo que quería y no estuve atento lo único que tendría que hacer que haber hecho era pararme un día al salir de casa llamar a la puerta y decirle al joven que había creado esa empresa quiero trabajar contigo no dejaban de contratar o sea les faltaba gente por todos lados esa empresa tenía una puerta de cristal y yo cuando entraba cuando entraba y salía a casa a través del cristal veía en la recepción que tenía una alfombra con el nombre la empresa quizás ninguno de vosotros la conozcáis se llamaba Facebook o sea todo lo que tenía que haber hecho era pararme darles un currículum y haber empezado a trabajar para ellos cuando eran 20 en el 2006 y estaban empezando ahora sería multimillonario en cualquier caso todo esto os lo cuento mi objetivo no es que os hagáis millonarios ni hacerme millonario yo por supuesto es anecdótico y todo eso es secundario lo que os pediría lo que sí os pediría la parte central de este mensaje es que estéis atentos especialmente a lo que sale de dentro especialmente a qué talentos tenéis a qué dones tenéis a qué potencial tenéis a qué os interesa a qué os gusta a qué os llena a qué es lo que realmente queréis hacer por favor estar atentos porque si estamos atentos nuestras posibilidades solo se multiplican y una de las cosas que he nombrado ha sido el potencial otra de las cosas que me impactó mucho en el Silicon Valley fue que en España es como que no nos atrevemos a creer en nuestro potencial y me acuerdo un día que yo volvía volvía de la yo crecí en Majadahonda y volvía de las fiestas de Majadahonda tenía 17 años y en aquel momento no tenía ni coche ni moto y eran las 5 de la mañana y claro no había autobuses a lo mejor ahora hay autobuses a esas horas cuando yo tenía 17 años no y bueno pues tenía unos 5 kilómetros o 6 no sé exactamente cuántos había y pues tardaba más o menos una hora andando a casa y bueno pues 5 de la mañana salgo a las fiestas me voy andando a casa y cuando voy pasando por Interland una organización de chalets de repente me salen 4 perros como este 4 perros como este o sea yo de verdad lo primero que pensé fue me van a comer los perros empezaron a correr hacia mí y lo siguiente que hice fue saltar un muro de 4 metros que tenía al lado entonces nunca podré estar más agradecido que a estos 4 perros estos 4 perros venían no a comerme venían a darme una lección si no fuera por estos 4 perros yo nunca habría averiguado que soy capaz de saltar muros de piedra de 4 metros cualidad que no me ha servido para nada pero bueno pero estos 4 perros me lo enseñaron pero también esto os lo digo en broma si os digo que si no hubiera tenido el coraje de irme al Silicon Valley a cofundar aquella empresa de ciberseguridad aquella startup no me habría conocido y no habría conocido mi potencial mi jefe allí se llamaba Feliz Rivera y claro yo en aquel momento tenía 30 años y él en aquel momento tenía 44 y era uno de los pesos pesados del Silicon Valley y él continuamente me decía Tomás you have to stretch yourself me decía tienes que estirarte cada vez que me pedía algo nuevo me decía y yo ponía cara de susto me decía tienes que estirarte tienes que lo que diríamos en español tienes que dar de sí y si yo no me hubiera atrevido a salir de mi zona de confort y a enfrentarme a lo nuevo y a lo desconocido yéndome al valle de verdad me iría a la tumba sin conocer 15 o 20 de mis potenciales que allí se realizaron nunca los habría conocido con lo cual mi llamada a vosotros es cuando terminéis la carrera poneros en marcha aunque estéis perdidos mi poesía favorita de Antonio Machado caminante no hay camino se hace camino al andar cuando terminéis poneros en marcha os iréis conociendo y iréis conociendo vuestro potencial y aunque os toque programar dos años o administrar una base de datos o lo que sea descubriréis si os gusta o si no os gusta con lo cual aunque las opciones que os pongan por delante en primera instancia no sean a lo mejor las que más os apetezcan hacerlas poneros en marcha porque os conoceréis a vosotros mismos el caso es que me gustaría terminar esta conferencia hablando de de mi abuelo que fue un gran viajero y en uno de sus viajes conoció conoció a este indio yaqui de la tribu de los yaquis y este indio a mi abuelo le dijo le voy a enseñar a usted el secreto de la eterna juventud este indio le enseñó a mi abuelo el secreto de la eterna juventud y mi abuelo como buen abuelo me lo enseñó a mí mi abuelo siempre me decía Tomás nunca te olvides del secreto de la eterna juventud y y sinceramente trato de no olvidarme nunca del secreto de la eterna juventud para este indio yaqui el secreto de la eterna juventud era disfrutar de la vida algo que se me quedó grabado en el Silicon Valley también es que ellos una de las frases que les movía era have fun and make money ya os digo que mi motivación inicial cuando tenía 28 o 30 años era ganar dinero pero me impactó mucho que ahí la frase era have fun and make money lo primero era have fun con lo cual ahora cuando terminéis la carrera y empecéis vuestra aventura profesional nunca dejéis de disfrutar es uno de los mejores indicadores así que para terminar cuando terminéis poneros en acción poneros en movimiento escuchar a vuestro corazón y nunca dejéis de disfrutar os mantendrá jóvenes y sobre todo os mantendrá vivos muchas gracias ¿cuál es? ¿cuál es? ¿los dos? creo que este es para estar en el pie pero yo voy a estar sentado a lo mejor solo este y usas ese en cualquier lado sí es más cerca quizás aquí más cerca de aquí y este lo apago porque a lo mejor está más cómoda con ese en cuanto prefieres es que este es para que se grabe y el otro es para que se usa en la sala claro tú te gustan los dos claro pero para la sala puedes utilizar ese en lugar de este ¿prefieres este a ese? no prefiero a ese pues entonces usa este no lo tienes porque este es alternativo puedes usar ese en lugar de este de hecho saber que no prefieres usarlo sí o sí no, el que hay que usar sí o sí es el que ya llevas puesto ah, esto vale esto lo apago esto lo apago no tengo vale hola 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 Buenos días a todos. Yo soy María Rodríguez de la Cooperativa de las Indias. El nombre completo de nuestra cooperativa es Sociedad de las Indias Electrónicas. Pero a todos nos conocen como las Indias y a los socios nos conocen como los indianos. La esfera es el logo de las Indias. El Arte de las Cosas es otra cooperativa del grupo en la que tenemos el desarrollo del software, tenemos una cooperativa de producción de cerveza, tenemos una editorial. Y la editorial edita los contenidos de la Biblioteca de las Indias Electrónicas y la Granada es el logo del Club de las Indias, que es nuestra asociación. En la que tenemos los de actividades para estudiar y fomentar lenguas minoritarias hasta esto de la cerveza que os comentaba, que lo hacemos un poco para meterle a la gente el gusenillo de la cooperativa haciendo cerveza para llevarse a la casa y muchas cosas más. Somos seis socios en la cooperativa Madrid, en la Sociedad de las Indias, y hacemos proyectos avanzados para empresas, sobre todo para empresas grandes, hacemos fundaciones llave en mano y sobre todo mucho trabajo de análisis de información. Aparte de nuestra patita de software y nuestra patita de consultoría estratégica. ¿De qué hoy voy a hablar yo? Hoy voy a hablar de, podríamos llamarlo, el emprendimiento cooperativo, de la cooperativa de trabajo asociado. Quisiera dejar bien claro qué es una cooperativa de trabajo asociado, primero porque hay un emprendimiento de cooperativa y la cosa importante de la cooperativa de trabajo asociado no la tienen las demás, está la cooperativa de vivienda, la cooperativa de consumo, la cooperativa de transporte, no os voy a hablar de todas esas, os voy a hablar de la cooperativa de trabajo asociado. La definición de la RAE, ya os habréis dado cuenta seguramente de que es una cosa así pesada y antigua y entonces hay veces que las definiciones se quedan un poco atrás. Y esa definición de la RAE, por ejemplo, no dice nada de la cooperativa de trabajo asociado, habla un poco de la cooperativa en general, no es una definición que me guste para nada. Esta otra definición, ya me gusta más, es la definición de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Estados Unidos, que dice, como podéis ver, que las cooperativas de trabajo son propiedad y están dirigidas por la gente que trabaja en ellas y sus dos características fundamentales son que los miembros invierten y trabajan juntos en la organización y que las decisiones se toman de forma democrática en base a un hombre, un voto. ¿Qué es lo importante de la cooperativa de trabajo asociado? Lo importante es la propiedad. Una cooperativa de trabajo asociado es una sociedad mercantil, es una empresa como cualquier otra, pero para que sea cooperativa de trabajo asociado, las personas que trabajan en esta empresa son los propietarios, son los dueños y no hay capitalistas, no hay inversores, los inversores son los propios trabajadores, todos invierten lo mismo y todos tienen una parte igual en la cooperativa, no puede haber nadie que tenga una parte mayor que otra, todos son iguales. Y esto es más importante de lo que pensáis ahora, la propiedad lo es todo, la propiedad es el centro de todo porque la propiedad lleva derechos políticos y si tienes un inversor, aunque tenga un 30% que parece muy poquito, la empresa ya no es tuya. Y lo que diga ese inversor y lo que decida ese inversor, que tiene una lógica completamente distinta a la tuya, va a ser decisivo en tu empresa. Quería explicar esto bien porque nos pasó hace muy poquito que hicimos una convocatoria para unas prácticas remuneradas para un proyecto en las Indias y recibimos un montón de cartas, un montón de cartas con currículums, como 800 que una semana nos llegaron. Y nos pasó en un montón de casos de gente con la que incluso nos llegamos a reunir, que llegamos a entrevistar, que entendían por cooperativa, cooperación al desarrollo y por cooperativa igualitaria, porque poníamos, es un poco redundante, pero para que se quedara bien claro, poníamos somos una cooperativa igualitaria, entendían igual a la de género. Y nos pasó más de una vez y no. Por cierto, nosotros en la hacienda somos mayoría mujeres, pero eso no tiene nada que ver con que seamos igualitarios. Somos igualitarios porque todos los socios tenemos la misma participación, no hay ningún inversor de fuera y todos tenemos los mismos derechos políticos. Todo lo tenemos que decidir por consenso o en su defecto en una votación. Todo, absolutamente todo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que todos tenemos el mismo grado de responsabilidad y todos tenemos que tener el mismo grado de conocimiento de todo lo que pasa en la cooperativa. No podemos tener a uno que se encargue de las cuentas y que diga, ah, bueno, como yo me recuerdo las cuentas, yo de lo de programación de software no, yo no, no, yo de eso, yo de eso, eso no es lo mío. No, tú tienes que saber de programación de software porque vas a tener que votar o que apoyar una propuesta de otro de si hacemos este software o no lo hacemos, si tiramos por aquí o si no, si esto, como el cliente no lo quiere el software libre, lo rechazamos o no lo rechazamos, y tienes que tener a lo mejor el mismo grado de conocimiento que todos. Siempre hay alguien que sabe más, pero tú tienes que tener unos mínimos conocimientos, igual que todo el programador, tiene que tener unos mínimos conocimientos de contabilidad porque va a tener que decidir, como todos los demás, si se hace este gasto o si no se hace, si nos bajamos los sueldos que no son sueldos, ahora os explicaré, o nos los subimos, todos tenemos que decidir sobre todo. Hay unos principios, valores cooperativos que tenemos que cumplir todas las cooperativas del mundo y que tienen que ver con que la membresía es abierta, con el control democrático de la cooperativa por parte de todos los socios, con la formación, las cooperativas tienen la obligación de que sus socios estén constantemente formados, que además tienen que hacer cosas para fomentar el cooperativismo, para relacionarse con otras cooperativas y para cuidar de la comunidad. Os decía antes que las indias somos mayoría mujeres, pero no porque hayamos hecho ningún plan de género ni ninguna de esas cosas que hacen ahora las empresas, en nuestro caso, pues surgió de forma natural y por lo visto es una cosa que pasa en todas las cooperativas, porque en las cooperativas en España el 50% de los socios de cooperativas de trabajo son mujeres y yo no conozco a ninguna que haya hecho un plan de género, simplemente la cooperativa tiene una lógica comunitaria y las comunidades en las que todos nos movemos y en las que vivimos, pues tienen más o menos el mismo número de hombres que de mujeres y entonces en una cooperativa que surge del entorno comunitario, pues va a tener el mismo número de hombres que de mujeres y va a salir solo, no va a tener, no va a haber que hacer ningún taller, ningún curso ni llamar a ninguna consultora de género para que eso sea, para que eso sea, sí. Bueno, con esto de que la propiedad es de los trabajadores y de nadie más, como les decía, no hay capitalistas, se elimina la figura del capitalista. ¿Para qué sirven los factores de producción? Que ya sabéis que son el capital y el trabajo, si os tenemos todo muy claro, ¿para qué sirve el capital y para qué sirve el trabajo? El capital sirve para adquirir las herramientas de producción, para comprar las máquinas, para comprar los ordenadores, para comprar las máquinas de coser si es un tetar, para comprar todo lo que necesitas para poner en marcha la empresa. ¿Para qué sirve el trabajo? Para todo lo demás. El trabajo lo hace todo. La producción es trabajo. El trabajo es el que da el valor a lo que producimos, el que hace que de no haber nada pase a haber algo, el que transforma la naturaleza, lo que da valor a nuestro mundo, lo que crea las cosas realmente, es el trabajo. Y entonces, ¿qué pinta el capital aquí, si el trabajo es todo? Bueno, pues porque tradicionalmente, para poder trabajar, para dar comienzo a ese proceso productivo, había que comprar las máquinas, hay que comprar una nave, hay que comprar unos materiales de partida, y eso costaba mucho. Entonces, los trabajadores por sí mismos no podían conseguir el capital para adquirir esas herramientas. Ni siquiera los grandes inventores de 18 y 19, como Torres Quevedo, por ejemplo, Torres Quevedo necesitaba un inversor para hacer su máquina de calcular, para hacer su teleférico, necesitaba alguien que le pusiera el dinero porque costaba mucho. Los materiales y todo lo que necesitaba para hacerlo costaba mucho dinero. Pero es que ya no es así. Ahora mismo vosotros tenéis un conocimiento a vuestro alcance inmenso, todos tenéis un ordenador, todos tenéis un móvil, tenéis ojos libres, tenéis hardware libre, ya está. ¿Seguís necesitando capital? Sí, seguir necesitando capital. Pero el capital que necesitáis ahora es muchísimo más bajo que lo que necesitaba todo el escrivedor para inventar la máquina, de calcular, por ejemplo. Esto es lo que nosotros llamamos el punto de escala óptima de producción. La escala óptima de producción es que según el estado en el que esté, dado desarrollo en el que está una tecnología, la empresa será más productiva con un tamaño o con otro. Y ahora mismo el tamaño en el que una empresa, dada la tecnología que tenemos, es más productiva, es mucho más pequeña. Y antes para hacer cosas que ahora las puede hacer una persona con un ordenador, necesitadas a 15 personas. Eso se ha ido reduciendo por el desarrollo de la tecnología. Por lo tanto, lo tenéis mucho más fácil. Yo no digo que vaya a estar pirado y que ahora sea gratis. No es gratis. Porque el capital sí que ahí anda poniendo sus barreras si para vender apps necesitas el market de Google o el market de Apple y les tienes que pagar su comisión y tienes que hacer la publicidad también. Bueno, puedes hacer ahí un poco de publicidad de rilla por Internet. Sigues teniendo que pagar a Twitter, sigues teniendo que pagar a Google. Eso está ahí y va a seguir estando. Pero desde luego es mucho más fácil que antes. La semana pasada haciendo esta presentación en la carpeta que tenía con documentación me encontré un artículo de 2016, de finales de 2016, de El Mundo que lo había guardado porque me llamó mucho la atención. El artículo se llamaba Siete cosas, Siete razones por las que emprender quizá no es tan buena idea. Y la periodista además empezaba diciendo que había decidido escribir ese artículo porque por primera vez en un montón de años la encuesta del GIS me parece que era tradicionalmente decía que la mayor parte de los universitarios querían ser funcionarios y que por primera vez en un montón de años decía que ya no querían ser funcionarios, que ahora querían emprender. Entonces, bueno, debemos estar todos contentísimos porque antes nos llevábamos las manos a la cabeza cuando el 70% de los universitarios querían ser funcionarios y ahora es al revés. Oye, pues qué bien, ¿no? Bueno, a la periodista parece que no le parecía tan bien. Bueno, ahora que queréis entender, decía, pues va a ser que yo diría que no lo hicierais. Fue un poco raro. Y, bueno, las razones os las podéis imaginar porque son las que repiten siempre, pero había una que me decía que la tenía subrayada porque me hacía mucha gracia, ¿no? que era la cuarta. La primera era, bueno, al final el 80% de las empresas se cierran en el segundo año o en el primer año, lo de siempre. Pero la cuarta decía, si tu empresa pasa una mala racha, nadie te ayudará. Y seguía explicando, el ecosistema emprendedor es profundamente darwinista y superficial. Cuando una nueva empresa para decirle bien, todo el mundo viene y los inversores llaman a su puerta. Sin embargo, cuando atraviesa un momento delicado nadie parece escucharlas. Este comportamiento obedece a la lógica clásica del mercado porque los inversores buscan ganar dinero con tu startup. Bueno, o sea, bienvenida esta señora al mundo real porque, a ver, o sea, que los inversores cuando a la empresa le va mal se van. Bueno, claro, es que son inversores, no son tu madre. Ni son una ONG. Los inversores están para lo que están. Su forma de generar riqueza en vez de ser el trabajo que está nuestra es poner a producir al capital. ¿Y cómo lo ponen a producir en tu empresa, por ejemplo? Pues en tu empresa te ponen un dinero y se quedan con una parte de la propiedad y o bien son menos casos pero el capital funciona así también aunque no parezca mentira. Obtiene dividendos, es decir, tú de lo que ganas si tienes un 40%, pues el 40% del beneficio se lo lleva todos los años o lo que haces que colabora en teoría porque esa empresa se revalorice, valga más, por tanto su 40% valga más y venderlo más caro y ese margen es lo que gana. Es decir, el inversor no trabaja, el inversor pone dinero a producir. Por tanto, esa es su lógica y así se va a comportar y si resulta que al inversor le sabe mejor porque cobra una subvención de no sé dónde sacar su dinero en dos años y en dos años tú no has llegado donde querías llegar porque sea al inversor te da igual, se va a llevar su dinero porque no es esencialmente malo, es así. El capitalista está para que su dinero genere más dinero, no está para que tú seas feliz ni para que crees más puestos de trabajo ni para que cumplas tu sueño. Y bueno, ahí hay un se supone que un acuerdo de yo no necesito inversión, tú quieres poner tu capital a producir, venga, ponme dinero y así yo consigo no sé qué. Es una forma, es una forma de hacerlo pero desde luego no la forma en la que vas a hacer lo que tú quieres ni en la que vas a vivir como tú quieres. El capital tiene su propia lógica y lo que busca es generar más dinero y la lógica, bueno, pues como os decía, desde luego no es la lógica del fundador, puede serlo si, bueno, el fundador quiere ser también un inversor y tú quieres especular con su propia empresa pero si tú lo que quieres es vivir de tu trabajo, si tú lo que quieres es pasártelo bien, nacerte millonario ni ir de ronda de financiación de ronda de financiación y fiestas con luces de colores pues monta una cooperativa porque es como realmente bueno, de hecho la única manera de que la empresa sea realmente tuya y haga realmente lo que tú y tus socios decidáis. Algunos datos de cooperativas que son que son muy interesantes estos son de España en España ahora mismo hay 20.792 cooperativas de trabajo asociado que son las que nos ocupan las nuestras hay ahora mismo 17.115 con 13.500 personas dadas de Alpa como socios trabajadores de estas cooperativas en 2016 las cooperativas de trabajo asociado crearon en España 22.800 puestos de trabajo y el 81.9% de los cooperativistas de trabajo asociado tienen jornadas a tiempo completo mientras que la mayoría de los puestos creados durante la crisis son a tiempo parcial por cierto y de media el volumen estos son medias el volumen de negocio de una cooperativa de trabajo asociado es 1.3 millones de euros anuales entre cooperativas en este caso de todo tipo de transporte de vivienda de consumo de trabajo asociado mutuas y sociedades laborales sumamos en España el 10% del PIB 2 millones de trabajadores y el 12,5% del empleo y en todo el mundo 250 millones de personas viven de una cooperativa escribidnos aquí están nuestros datos para para lo que curáis para preguntarnos cosas para consultarnos para saber cómo montar una cooperativa para contarnos vuestra vida para para lo que queráis para lo que se os ocurra ahí estamos para para vosotros muchas gracias bueno ahora pasamos a la ropa de preguntas si podéis juntaros por la cara porque eso al final vale juntaros un poco aunque sea un micrófono es en mitad o lo podéis no lo tengo los estudiantes en mitad se ha escuchado bien es que me dan la luz espera a ver esto se puede lo pagamos podemos apagar si pero me dan toda la cara a ver bueno mientras tanto preguntas hola hola yo quería preguntar en que momento una startup deja de ser startup una buena pregunta y tenemos mucho debate sobre eso a ver una startup tiene diferentes fases y cuando deja de ser startup entra debate seguro 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 es o bien cuando sale la bolsa o bien cuando la compra cuando la compra alguien entonces deja de ser startup porque por más la fase es por más parte de una empresa más grande ahí seguro ahora hay una fase básicamente hay dos fases claves que son la fase semilla y la fase de crecimiento rápido entonces en la fase semilla es seguro que es una startup si queréis os cuento un poquito lo que es la fase semilla y luego en la fase de crecimiento rápido pues hay quien lo debate si se considera ahí startup o no en mi opinión cuando estás invirtiendo o sea cuando todos los ingresos que tienes o casi todos los inviertes en crecer y no eres una empresa estable que tu principal objetivo es mantener la máquina en movimiento sino que tu principal objetivo es crecer y expandirte sigue siendo startup también depende de a qué le preguntes y la fase semilla si queréis que la explique ¿quién ha hecho la pregunta? ¿quieres que explique también la fase semilla? vale a ver es muy diferente lo que es una startup en la fase semilla que en la fase de crecimiento la fase semilla que tiene dos partes una es cuando tienes la idea y tienes que validar la idea tú crees que hay un producto que va a interesar a la gente o sea tu objetivo como startup es crear un producto escalable ¿vale? entonces estás validando que realmente hay interés que realmente hay una necesidad y que tal y como tú tienes planteado ese producto o aprendes cómo qué versión de ese producto puedes implementar que realmente tenga una adopción y que realmente sea interesante y que la gente lo quiera usar y que sea viable técnicamente luego una vez que ves que es viable técnicamente y de verdad la gente lo quiere usar lo que tienes que validar es si es rentable o sea si el dinero que te cuesta adquirir usuarios y dar ese servicio es mayor que o sea es menor que el dinero que al final acabas ganando y esas son dos métricas que se llaman coste de adquisición de cliente y Lifetime y Lifetime y Lifetime Value entonces tienes esas métricas y una vez que tienes un producto funcionando que de verdad tiene potencial de crecer que de verdad adquirir nuevos clientes te cuesta mucho menos que el dinero que te va a dar esos clientes pues entonces ya estás listo para la fase de crecimiento rápido y la fase de crecimiento rápido bueno hay dos formas de hacerlo hay una forma que es la que la que explicaban antes conseguir capital que te inviertan dinero entonces dices tengo una máquina de hacer dinero meteme dinero aquí que voy a crecer y te voy a dar mucha pasta pues ahí vas a Venture Capital para que te inviertan la otra fase que se llama la otra forma que se llama bootstrapping es vivir de tus propios ingresos hay gente que hace eso es mucho más complicado y no siempre se puede hacer pero es una opción interesante y es una opción a tener en cuenta y eso sería compatible con tener una cooperativa porque aquí voy a explicar una cosa creo que es súper interesante montar una cooperativa cuando estás haciendo un trabajo de consultoría es genial y la verdad es que es una gran opción cuando estás montando una startup es más complicado y es más complicado porque te encuentras con que tienes gente compitiendo contigo que tiene acceso a Venture Capital que te va a sacar la delantera el problema que tenemos y ahí conozco bastante gente que tiene startups y no quiere recurrir a la inversión y es un problema que tenemos y es un problema real tú estás compitiendo con gente a nivel mundial y hay muchas veces que te encuentras que estás peleando con palos y piedras cuando tu competencia tiene tanques y eso sí te encuentras que tienes startups españolas que tienen a lo mejor un millón de capital para poder gastar y tienes esa competencia que tiene 40 millones y bueno pues aunque tú hayas sacado el producto antes aunque tu producto sea de mayor calidad si ellos tienen un montón de dinero para crecer te encuentras con que te toman la delantera y el problema es que cuando se trata de innovación tecnológica el que consigue ganar la carrera normalmente es el que ya una vez que estás ahí es más difícil es más difícil desbacar o sea le puedes desbacar cuando creas otro producto más innovador cuando vas a la siguiente fase de innovación pero es muy complicado es muy complicado una vez que has ganado alguien ha ganado la carrera intentar competir con ellos yo creo que en realidad la clave está en lo que has dicho al final si hay otro que ha llegado antes bueno pues antes que inventarte otra cosa pero eso no tiene nada que ver con ser cooperativa o no las cooperativas ahora mismo son igual que competitivas que cualquier otra empresa Estados Unidos está lleno de cooperativas en el mundo industrial está lleno de cooperativas también cada vez hay más cooperativas de servicios y no tiene ningún problema de competitividad con startups no he estado no he estado hablando de cooperativas he estado hablando de aceptar dinero de los Venture Capital que estoy de acuerdo contigo que una vez que aceptas dinero de los Venture Capital el problema que tienes es que la inversión del capital y es que tenías toda la razón o sea los inversores lo que quieren es recuperar su dinero entonces si tú tienes una startup y aceptas Venture Capital tu objetivo va a ser salir a bolsa o vender la empresa porque es la forma que tiene el Venture Capital de recuperar esa inversión y ellos tienen unos tiempos tienen unos tiempos de cuatro años ellos tienen si queréis si os interesa os puedo contar cómo funciona pero ellos tienen cuatro años para sacarle rentabilidad a su fondo y si aceptas ese dinero sabes al juego que estás jugando si no aceptas dinero de Venture Capital pues puedes hacer ese ingreso o sea vivir de tus propios ingresos y reinvertir tus ingresos en crecer y de esa manera no no puedes a lo mejor tener una empresa para vivir de ella no para venderla que es una forma que es una forma muy válida lo que estoy diciendo es que no siempre se puede y es una pena que no siempre se pueda pero eso sí sí en cualquier caso ¿se me oye? ¿funciona este micrófono? sí ahora en cualquier caso tenéis la suerte de haber estudiado una carrera y estar en un momento que la barrera de entrada para vosotros para emprender o para uniros a una startup o sea para emprender no con vuestra propia startup sino para uniros a una es absolutamente único a mí me dais envidia ojalá hace 20 años cuando yo terminé la carrera el momento hubiera sido igual la barrera de entrada es mínima con lo cual ojalá muchos de vosotros podáis aprovechar eso hola yo tenía dos preguntas y una era para ti y otra era para Tomás y voy a empezar por Tomás primero de todo decirte que me ha gustado mucho lo que has dicho y se nota que se te da bien la orativa y mi pregunta iba sobre todo porque has dicho que deberíamos por así decirlo tirar para adelante o sea arriesgarnos en mi caso me preguntaba si cuando fuiste así el combate el dinero para el piso y para pagarte todo salió de tu bolsillo o tenías una financiación por detrás como pueden ser padres por ejemplo claro buena pregunta porque bueno los padres la familia en una fase muy muy inicial pues bueno pero luego ya para abrir una startup en el Silicon Valley o eres hijo de bueno no voy a decir nombres o tienes unos padres muy muy potentes o va a ser muy difícil entonces en nuestro caso fue bootstrapping la estrategia que gracias a Dios conseguimos clientes tenemos una idea y un producto muy muy innovador y conseguimos clientes muy rápidamente en España clientes muy rápidamente en España y 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 Gracias. 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 Muchas veces una cosa que tienes que hacer cuando empiezas a hacer la startup es decir cuánto vamos a poner cada uno, cuánto vamos a contribuir cada uno y cuánto porcentaje de la empresa tenemos cada uno por el trabajo que hacemos. Y entonces a lo mejor hay gente que no quiere contribuir lo mismo y no tiene el mismo porcentaje y no pasa nada. O sea, si hay gente que quiere que le diga lo que tiene que hacer y no tener que preocuparse de dónde va a venir el dinero todos los meses, pues no hay gente que quiere que le diga lo que tiene que hacer y no tener que preocuparse de dónde va a venir el dinero todos los meses. Y está en su derecho y está bien. Pero es un tema muy complejo y yo creo que es una cosa que os tenéis que plantear. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis hacer con vuestra vida y qué esquema os funciona y qué esquema os funciona? Y lo mejor que podéis hacer es probar diferentes cosas. Probad a trabajar en una cooperativa, probad a trabajar en una startup, probad a fundar una startup, probad diferentes cosas. Pero eso sí, no entréis en una startup y juzguéis a todas las startups por esa startup. Entréis en una cooperativa y juzguéis a todas las cooperativas por esa cooperativa. Informaros bien, hablar con gente que está trabajando ahí, probad diferentes cosas. También a lo mejor en diferentes épocas de vuestra vida queréis hacer cosas diferentes y está bien también. Hola, mi pregunta era para Tomás. Y era cómo conseguiste adentrarte en Silicon Valley con el tema de los visados y todo eso porque no sé en aquella época pero hoy en día no es tan sencillo como para las maletas. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Ese es el gran tema. Pero, claro, como allí, bueno, es que se han dicho muchísimas cosas, muchas negativas, muchas positivas y bueno, vosotros sí seréis haciendo vuestra composición de lugar. Pero una de las cosas que tienen los americanos es que, bueno, ahí Carmen ha dicho que ahí también todo funciona en base a las relaciones. Yo creo que las relaciones en cualquier vida son fundamentales y somos un ser de relación, un ser de encuentro como humanos. Pero os aseguro que en Silicon Valley lo que funciona es el valor. O sea, tú te sientas a la mesa y les da igual cómo te llames, cómo te apellides, es qué pones encima de la mesa. Y de verdad que lo viví, ¿eh? Lo viví. Entonces, el gobierno americano, que, pues bueno, que bueno, que también, pues sinceramente hay gente también brillante, pues también son muy buenos en eso. Con lo cual, si tú les planteas un proyecto empresarial, les presentas un business case que tiene sentido y que va a crear, va a crear, va a generar riqueza a través de impuestos y a través de contratar a gente, te dan una visa. Te dan una L1A, una L1B, ¿vale? Entonces, esto es un tema de mentalidad. Yo, sinceramente, me daría mucha pena que el tiempo que tenemos, el tiempo tan sumamente limitado que tenemos aquí, pues al final girará todo en torno a si crear una cooperativa o crear una startup. Que creo que no sería vuestra idea inicial. Ninguno habéis venido hoy pensando, a ver si me resuelven el coloquio de hoy. Si creo una cooperativa o creo una startup. Lo importante es qué vais a hacer con vuestra vida y cómo vais a crear valor, ¿vale? Entonces, conoceros, pensar qué es lo que realmente queréis hacer y ya veréis dónde lo hacéis. Entonces, y sobre todo, todo el mundo empresarial, todo el mundo empresarial gira en torno al valor. Que luego hay tópicos y ese es el hijo de fulanito y ese no sé qué. Bien, perfecto. Pero de verdad, ¿eh? Todo el mundo empresarial gira en torno al valor. Entonces, conoceros, ver qué valores tenéis. Ahora, pues yo hablo en público, pues yo hago no sé qué, pues yo programo como los ángeles. Pues pa, pa, pa y pa. ¿Vale? Y en función de eso, dejaros guiar un poco por la vida. ¿Vale? Y a lo mejor descubriréis que saltáis muros de cuatro metros. ¿Te he respondido? Vamos a hacer dos preguntas más, porque se acercan las tres, ¿vale? La tarde, yo tengo que las a las cuatro, como muchos de los que están aquí, y nos gustaría comer. Bueno, mi pregunta era para Tomás. A ver, la cosa es, me ha faltado una cosa en tu exposición, y es la cultura del fracaso que se tiene en Estados Unidos, que es completamente diferente a la que se tiene en España. El otro día en clase hablábamos de entrevistas de trabajo y tal. Y sin duda alguna, en Estados Unidos no te hace la pregunta de cuántas veces has fracasado. Pero en España, o sea, lo hacen en el sentido positivo, pero en España no lo hacen en el sentido negativo. ¿Cómo podemos dar la vuelta a eso? Claro, pues, claro, me has empezado la pregunta diciendo, te ha faltado una cosa, y sinceramente, yo me preparé muy bien, tan, no sé cuántos, y de la conferencia que preparé ayer, a la que os he dado hoy, son totalmente diferentes. Con lo cual, a mí me ha faltado el 90% de mi conferencia, pero bueno, me suele pasar a menudo. Bueno, en cualquier caso, se me ha olvidado tu pregunta. La cultura del fracaso. Ah, la cultura del fracaso, perfecto. Yo estaba muy contento hoy de venir, de venir a hablaros, porque los que vais a cambiar todo eso sois los millennials. Vosotros traéis otra mentalidad, y yo lo he vivido, ¿eh? No os imagináis, los millennials, cómo vais a cambiar todo esto desde abajo. Ya os digo que el antiguo, el obsoleto estilo de liderazgo, que todavía está muy presente en muchas organizaciones, los millennials, os habéis plantado, y de hecho venían directores y me decían, es que son ingestionables, porque vosotros hay cosas que no vais a tolerar. Con lo cual, yo creo que todas esas situaciones, pues por ejemplo, como la aversión al fracaso, vosotros las vais a cambiar. Mira, yo nunca hubiera sido director general de Tren Micro para España y Portugal con 35 años, si no hubiera pasado por la experiencia que pasé en el Valle. Desde una mirada, antes nuestro compañero de la cooperativa hablaba de que él tenía otra mirada, y es decir, efectivamente, en la vida hay muchas miradas. Entonces, desde una mirada, podríamos decir, jo, este hombre se fue a Estados Unidos y se volvió y había fracasado. Se fue a hacerse millonario y a vender su empresa y no lo consiguió. Bueno, pues eso es una mirada. Otra mirada es la que tuvo Tren Micro. Dijo, oye, es que lo que ha aprendido este señor allí, queremos que lo implemente aquí en nuestra compañía en España y Portugal. Entonces, gracias a ese fracaso, conseguí... Entonces, yo creo que esa mirada la vais a cambiar vosotros. Estoy absolutamente convencido. Mira, el 60%... Ay, perdón, ya termino, que tampoco... El 60% de los trabajos que hoy existen, dentro de 10 años no van a existir. Entonces, todo el cambio se va a generar en una nueva sociedad, en una nueva economía, y viene toda impulsada por el mundo tecnológico. En cualquier caso, todo lo que conocíamos se está cambiando. En la antigua economía, hasta la generación X que he vivido yo, ganaba el que más dinero tenía. Hoy en día, en la nueva economía, en la economía digital en la que vosotros vais a trabajar, gana el más rápido. O sea, es un cambio de paradigma absoluto. Con lo cual, estoy seguro que en España, ese cambio de paradigma de esa versión del fracaso, la vais a cambiar vosotros, porque vais a vivir otro mundo. Si no te importa que te responda yo también. En Europa tenemos una mentalidad muy conservadora, que está muy basada en el control. O sea, se intenta, cuando haces algo, saber cuál va a ser el resultado y tener más o menos todo controlado. Entonces, las empresas, por ejemplo, incluso las instituciones públicas, sus criterios de selección a la hora de contratar servicios externos, o contratación pública... Todo está encaminado a limitar el riesgo. En Europa queremos limitar el riesgo todo lo posible, y eso no es compatible con la innovación. Es así. A cuando tú innovas, lo que estás haciendo es probar cosas sin saber si realmente van a funcionar o no. Y es parte del proceso. Pero en Europa eso nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entender que si tú intentas hacer algo que no ha hecho nadie antes o que ha hecho muy poca gente antes y estás haciendo cosas nuevas, no sabes si te va a salir bien o no y no pasa nada. Y lo más importante es lo que aprendes de la experiencia. Porque mientras más... O sea, si una persona que monta una startup siete veces, si las siete veces comete los mismos errores, te puedo asegurar que no le va a invertir nadie ni nadie le va a aplaudir. Ahora, lo más importante es cada vez que lo intentas lo que aprendes y que la siguiente vez no cometas los mismos errores. Eso es lo importante. Pero sí, eso aquí en Europa no lo terminamos de entender. Y es un cambio cultural que necesitamos hacer. Porque se habla muchísimo de innovación, pero luego no se quieren correr los riesgos que de verdad hacen falta para realmente innovar. O sea, es una generalización grandísima y hay que matizar muchísimo, pero en resumen es eso. Hola. Una pregunta para María. Y era, sin preguntarle si por conversaciones que he tenido con compañeros y cosas parecidas, ¿conocía alguna historia de si es más difícil pasar una cooperativa a otra empresa? Bueno, o viceversa, porque las cooperativas supongo que tienen una ideología de plantear al menos que dista de lo que quieran las empresas grandes. Y a lo mejor cuando tú has estado en una cooperativa, otras empresas grandes tecnológicas no te quieren contratar porque piensan que tienes un modelo de alguna forma de trabajar distinto y que a lo mejor no es conmigo. No, yo no creo que eso suceda. Lo que pasa es que en una cooperativa es verdad que se está muy a gusto. Entonces es muy raro que alguien que sea en una cooperativa, si la cooperativa va bien, es muy raro que se vaya. Sí, si decidís irse a otro tipo de empresa, no, no, yo sepa nunca, nunca ha habido ningún problema con eso. De todas formas, las cooperativas, en muchas cosas se parecen mucho a una empresa normal. Yo quiero decir, si vas a una industria grande, por ejemplo, si vas a Ampo, que hacen válvulas para petróleo y para gas, son 500 tíos, pues Ampo no, que el tipo de trabajo que haces y en los problemas largos se enfrenta a la empresa como empresa, es igual que, o no me sé, otra de válvulas, una de válvulas que no sea una cooperativa. Lo que es diferente es que hay un sentimiento de pertenencia, es decir, el señor que está ahí dándole a la máquina herramienta para pulir el acero y que salga la válvula, está haciendo su válvula, no está haciendo una válvula para su jefe, ni está haciendo una válvula para los dueños de la empresa, está haciendo una válvula para sí mismo y sabe que si la hace mejor o más rápido, pues seguramente en vez de venderle el soba a Shelly, le va a poder vender a Shelly a Jalibarton el año que viene y entonces cuando le vendamos a Jalibarton ya, o vamos a petar porque vamos a repartar, vamos a tener, ¿cuánto pagas estar? No, seis. Y ya está pensando en lo que le va a contar al niño y en el viaje que se va a pegar con la mujer, porque tienes mucho más poder de influir en cómo va tu empresa cuando es tuya. Y así es difícil en una empresa de 500, o sea, cuando es tan grande, es complicado como cualquier empresa de 500 personas que además tiene eso, competir con fabricantes de válvulas todo el mundo. María, ¿dale un ejemplo de caro? Por lo ideológico también es interesante. Es verdad, nosotros tenemos ahora una socia, que es socia de la cooperativa y está en comisión de servicios, queremos decir, en el gobierno argentino. Ella nació allí, ella vivió en Argentina y cuando cambió el gobierno hace dos años, pues, bueno, surgió la oportunidad de ocupar un alto cargo en el Ministerio de Asuntos Sociales, primero, o pues que nos iba a permitir hacer cosas muy chulas a nivel país, es un país enorme como es Argentina. Y ella lleva allí dos años y fue al revés, ¿no? En su caso, ya la que está en la parte de educación, llevando a las escuelas de la Policía de Buenos Aires, fue un valor. Y fue un valor, además, que influyó mucho en que le dijeran, por favor, por favor, vente con nosotros, aunque solamente sea una legislatura, ¿no? Porque, bueno, pues en una cooperativa aprendes los valores cooperativos y aprendes también los valores empresariales, y aprendes cómo funcionar en el mercado y cómo te tienes que pelear en el mercado por los que son más grandes que tú y aprendes a resolver un montón de cosas, entonces tienes las dos patas, digamos, ¿no? Tienes una pata más comunitaria y tienes una pata también comercial y empresarial. Entonces, en el caso de Caro fue un... vamos, nosotros no tuvimos ningún problema, sino todo lo contrario, sino que damos un valor y la querían a ir a más por eso. No, o sea, que... problema cero. Que a mí me gustaría también comentar que, pues por ejemplo, hoy se está hablando mucho de cooperativas y de startups. Yo estoy pensando ahora, según escucho, que yo trabajando en las dos multinacionales salvajes que he trabajado, en Oracle y en Trenmicro, también me lo he pasado fenomenal. O sea, he viajado por todo el mundo, he trabajado con equipos de 700 regiones diferentes, no sé, también ha sido una experiencia vital, súper rica, ¿vale? O sea, que esto lo digo para que por lo menos os vayáis con la idea de que podéis emprender, podéis ir a una cooperativa, podéis ir a una multinacional, podéis y tener suerte vivir de vuestros padres hasta que viváis de vuestros hijos. Yo qué sé. O sea, que no hay bueno o malo, ¿vale? Que cada uno, caminante no hay camino, se hace camino al andar y cada uno iréis encontrando vuestro camino. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y contar con vuestros padres. ¡Hostia, era de frío! Ya yo también. Sí, 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 sí. ¿Cuáles habéis visto en Santa Catana, las que tengáis vistas de clase? Estaba tiritando. Gracias. 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 Gracias.